Página 1. Historia universal. Siglo XXI. Volumen XI. La Baja Edad Media, por Jacques Legoff, 1971. 0.0. Introducción. El gran viraje de mediados del siglo XI. 0.1. 1054, Occidente se aleja de Bizancio. No se puede impedir, al abordar la Europa Occidental de mediados del siglo XI, el pensar en una fecha y en un texto. La fecha es 1054. Es la de un hecho que se insertaba en una larga tradición de incidentes y que se presentó sin duda a los contemporáneos como un acontecimiento más, la desavenencia entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla. El pretexto que la motivó parece casi fútil en efecto, la controversia se había enconado sobre todo en torno a divergencias litúrgicas, el empleo por la Iglesia bizantina del pan fermentado para la confección de las hostias y el del pan ácimo por la Iglesia romana. En este año, 1054, los legados del Papa dirigidos por Humberto de Moyen-Moutier, cardenal de Silva Cándida, depositan en el altar de Santa Sofía de Constantinopla una bula de excomunión contra Miguel Cerulario y sus principales partidarios eclesiásticos, a lo cual replica el Patriarca bizantino excomulgando a los enviados romanos. La desavenencia no es una novedad. ¿No se había prolongado durante muchos años del siglo IX el cisma de Focio? Pero esta vez la separación no iba a ser sólo temporal sería definitiva. De este modo se consagró el divorcio entre dos mundos que no habían cesado, desde la gran crisis del Imperio Romano en el siglo III y desde la fundación de Constantinopla, la Nueva Roma, en los comienzos del siglo IV, de separarse uno del otro. En lo sucesivo existirán dos cristiandades, la de Occidente y la de Oriente, con sus tradiciones, su ámbito geográfico y cultural separado por una frontera que atraviesa Europa y el Mediterráneo y que separa a los eslavos, algunos de los cuales, los rusos, los búlgaros y los serbios, quedan incluidos en la órbita de Bizancio, mientras que los demás, polacos, eslovacos, moravos, checos, eslovenos y loatas, no pueden escapar, como lo probó ya en el siglo IX el episodio de Cirilo y Metodio, a la atracción occidental. Separada de Bizancio, la cristiandad occidental se apresura a afirmarse en su nueva individualidad. Es significativo que el mismo cardenal Humberto que fue a Constantinopla a condenar la ruptura fuera en la curia romana el animador del grupo que preparó la Reforma Gregoriana. Su Tratado ad versus simoniacos, de 1057 o 1058, al atacar la herejía simoníaca, ataca la intervención laica en la Iglesia. Él inspira la política del Papa Nicolás II que, en el primer concilio de Letrán, de 1059, promulgó el decreto que, al reservar la elección del Papa a los cardenales, sustraía el papado de las presiones directas de los laicos. La Reforma Gregoriana que se anuncia va a dar a esta cristiandad occidental, pobre, exigua, bárbara, de apariencia mezquina frente a la brillante cristiandad bizantina, una dirección espiritual que desde finales del siglo va afirmándose agresivamente mediante las cruzadas dirigidas abiertamente contra el infiel musulmán, pero que amenazan también al cismático bizantino. La Sexta Cruzada lo manifestará en los comienzos del siglo XIII. Desde 1063 la reconquista cristiana en España toma por vez primera el aspecto de una guerra santa es la primera cruzada, bajo la Iglesia de Cluny y con la bendición del Papa Alejandro II, que concede la indulgencia a los combatientes cristianos. Por la misma época nace el primer género literario del Occidente medieval, la canción de gesta, que tiende a animar a la caballería occidental a la cruzada. La Chanson de Roland debió ser redactada en su forma primitiva poco después de 1065. Desde luego, durante mucho tiempo, y hasta el final, en 1453, para no hablar de prolongaciones y resurgimientos más próximos a nosotros, posteriores a la desaparición política de Bizancio, el diálogo, incluso cuando es con más frecuencia conflictivo que de intercambio pacífico, continúa entre la parte oriental de la cristiandad y el apéndice occidental que, de hecho, se ha desgajado de ella en 1054. Continúa, indudablemente, en las zonas de contacto. Aunque los normandos ponen fin a la presencia política y militar bizantina en Occidente con la toma de Bari en 1071 y aunque son, en el siglo XII, los principales rivales de los bizantinos en el Mediterráneo occidental, siguen siendo durante largo tiempo permeables a las influencias llegadas de Constantinopla. A pesar de que los soberanos normandos de Sicilia no tomaron, como se ha sostenido durante mucho tiempo, al Basileus bizantino como modelo ideal y práctico, el reino de Sicilia, Apulia y Calabria, para el que Roger II obtiene el título real del antipapa Anacleto II en 1130 y después del papa Inocencio II en 1138, sigue siendo una puerta abierta a la cultura bizantina. Los mosaicos y las puertas de bronce de las iglesias manifiestan hasta qué punto los modelos bizantinos siguen gozando de prestigio, el famoso mosaico de la Martorana en Palermo, donde se ve al Roger II vestido como un Basileo recibiendo la corona de Cristo, es totalmente bizantino el griego, con el latín y el árabe, es lengua oficial de la cancillería siciliana, pero es preciso no olvidar que en el resto de la cristiandad es ignorado por la masa de los clérigos e incluso despreciado por algunos, Roberto de Melun, sucesor de Abelardo hacia 1137 en las escuelas de la montaña Sainte-Geneviebe, ataca vivamente a aquellos contemporáneos suyos que inician su conversación con palabras griegas y hablan o escriben un latín grecizante, el franglais de la época. Dos de los principales traductores del griego al latín en el siglo XII son altos funcionarios de la corte de Palermo. Uno de ellos es Enrique Aristipo, traductor de Aristóteles, de Platón, de Diógenes Laercio y de Gregario Nacianceno e introductor en Sicilia de manuscritos procedentes de la biblioteca de Manuel Comneno en Constantinopla, la primera traducción latina del Almagesto de Ptolomeo se realizó hacia 1160 del ejemplar de su propiedad, y el otro, Eugenio el Almirante, es un hombre muy sabio en griego y árabe y no ignorante del latín. Se trata de manuscritos que son a veces simple y puramente robados. Los normandos, fieles a la tradición de los cristianos que, según la frase célebre de San Agustín, debían actuar con la cultura pagana del mismo modo que los israelitas habían hecho con los egipcios, es decir, utilizando sus despojos, eran los primeros en expoliar las riquezas bizantinas, prefigurando el pillaje de 1204. Roger II, durante la segunda cruzada en 1147, trae de Corinto, de Atenas y de Tebas reliquias, obras de arte, tejidos y metales preciosos, al tiempo que son también especialistas en las técnicas bizantinas, tejedores de la seda y mosaístas. Venecia mantiene hasta 1204 esta situación ambigua por la cual, actuando siempre con una completa independencia, acepta figurar todavía en los actos oficiales como sometida a Bizancio para aprovechar mejor las larguezas y debilidades del Basileus, ventajas comerciales e importación de manuscritos, de materias preciosas y de obras de arte. Hungría es otro de los territorios donde se encuentran latinos y griegos. Del mismo modo que en Italia, donde se mezclan incluso en Roma monjes benedictinos y monjes basileos a mediados del siglo IX, parece que el rey Andrés I de Hungría instala juntos, en el monasterio de Tianni, en el lago Balatón, a monjes benedictinos y basileos la iconografía de la corona, llamada de San Esteban pero ofrecida probablemente al rey Jeza I, 1074-1077, por el emperador Miguel VII Ducas, testimonia que un rey cristiano romano, vasallo incluso de la Santa Sede recibe todavía sus modelos de Bizancio. Hasta en los extremos occidentales de la cristiandad latina, el foco greco-bizantino continuará iluminando con profundidad el renacimiento del siglo XII concederá un gran lugar a lo que el cisterciense Guillermo de Saint-Génie, muerto en 1147, llamaba la luz del oriente, oriental el humen. Sin duda, él se refería especialmente a la tradición eremítica egipcia, pero por encima de ella brillaban la teología y el pensamiento griegos. Por ello la enciclopedia teológica escrita en el siglo VIII por Juan Damasceno, de fide ortodoxa, más conocida entre los latinos con el nombre de De Trinitate, no será traducida hasta mediados del siglo XII en Hungría, primero parcialmente y después, hacia 1150 y 3154, en su totalidad, por Burgundio de Pisa, versión corregida hacia 1235-1240 por Roberto Groseteste. Pero desde 1155 a 1160 Pedro Lombardo la utiliza y la cita en su suma de sentencias que va a ser el manual de los estudiantes de lógica en las universidades del siglo XIII. Estos mismos universitarios, incluyendo a los grandes maestros Alejandro de Alés, Alberto Magno, Tomás de Aquino tienen a su disposición en la Universidad de París, a mediados del siglo XIII, un corpus de las obras de Dionisia Areopagita que, entre 1150 y 1250, enriqueció las traducciones latinas del siglo IX hechas por San Eugenio y Anastasia el Bibliotecario con comentarios, glosas, correcciones y nuevas versiones. De este modo, los dos grandes teólogos griegos serán de gran importancia para los grandes doctores latinos del siglo XIII. También algunos latinos realizan sinceros esfuerzos para tener contactos frecuentes con sus contemporáneos griegos. Determinados periodos, en los que parece vislumbrarse un retorno a la unión de las iglesias, favorecen estos intentos. En 1136 el premonstratense Anselmo de Abelberg, que discutió públicamente en Constantinopla sobre el filioque con Nicetas, señala la presencia de tres sabios que hablan el griego tan bien como el latín, Burgundio de Pisa, Jacobo de Venecia y Moisés de Bérgamo. Si algunos, como Roberto de Melun o como Hugo de Fouilloy, que a mediados del siglo XII se niegan a emplear expresiones griegas o bárbaras e inusitadas que conturban a los sencillos, rechazan esta luz oriental, otros en Occidente la aceptan con humildad. «Es necesario tener acceso a los griegos», confiesa Alain de Lille aún a finales del siglo XII, porque la latinidad es indigente, que a la jinita es penuriosa est. «Es indudablemente una revuelta de pobres la que hace que a mediados del siglo XI el Occidente, todavía bárbaro, se desgaje del foco bizantino. Frente a las riquezas griegas, el latino experimenta admiración, envidia, frustración, odio. Un complejo de inferioridad, que se mitigará en 1204, anima su agresividad con respecto a lo bizantino. Pero si la desavenencia de 1054 iba a ser definitiva, se debió a que, por muy pobre que fuera ante el opulento imperio bizantino, el mundo latino se encontró con que disponía al fin de recursos materiales y morales suficientes para poder vivir lejos de Bizancio, que se convertía para él en un mundo extraño y poco después en una presa». Página 15